Hola a todos, aquí Wilshock755, estoy aquí con Beto, estamos en Pizzer La Ley Y pues este, me cambió el skin, ¿no? Y pues, estaba un poco atrasada esta serie Así que pues estamos grabando todos los vídeos a partir de que ya la demás serie Ya van el, están empezando con los capítulos 8, ¿no? Y pues este es el, el tercero de hecho, ¿no Beto? Sí Beto habla Sí Ok, bueno, me acuerdo que la vez pasada hicimos una casita, hicimos esto Pero como verán, íbamos a hacer el de Halloween y ya no se planeó hasta el 2015 Y ya estamos en el 2015, ¿no? Y pues este, pues era lo que les tenía preparado, era sorpresa Y pues ya, lamentablemente, ya no se pudo y íbamos a hacer un juego, ¿no? A ver, a ver, bien, hasta tengo aquí la manzana dorada esta, el arco y todo, vean Hasta el pechero ahí Bueno, pues les quiero mostrar mi skin Te lo mostré todo Con una doble U ahí, ¿no? Está bien padre, ¿no? Ya de Wilshock555 Ok, pues vamos a empezar, ¿no Beto? Sí A ver, ¿qué quieres hacer, Roberto? No sé Todo lo que quieras Ah, no manches Pero tú, tú eres parte de la serie, Roberto Sí ¿De quién es el juego? Es, es mío Pero ¿sabes qué? Tú eres parte del Club Minecraft y por eso también te mereces ser famoso ahí Con este, con todo, ¿no? Ahora decimos nuestra casita de encantamientos para encantar las almas, las armas y todo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a meternos a la casa a pensar ¿Cuál casita podría ser? ¿Aeta o Aeta? Aeta, ¿no? La que tiene todo esto Oye Gracias Ah, esperen, es que no tengo mucho miedo por las aulas que estamos escuchando música Porque estamos haciendo hoy mismo sale el tráiler O sea, va a salir el tráiler de la animación, ¿no? Que les contaba en algunos de otros de mis videos Ok, ¿qué es aquí? Música Música 66 Por acá, ¿no? Y sonido Al máximo, al máximo Por acá ¿No? Sí, por acá Ok Pues aquí tenemos el Wither Y todo lo más Aquí está nuestra casita Ah, está, pusimos la calabaza aquí Adiós Ya no, ya no hay entorchas Vamos a poner entorchas Entorchas Ahí está ¿Qué es lo que quieran de hacer tú? Ah, como no me van a caer ¿No hay otra? Ahí hay una Ahí ya no sé Ahí está Ok, vamos a pensar ¿Qué quiero tener? Nada Aquí Dios, si hacemos uno de los contratos No Algo de, este es el de construcción El de creativo, Beto Oh ¿Qué por allá? La aldea destruida ¿Te acuerdas? No, sí, cierto Vamos a verla Eso es Algo de destrucción Vale Es lo que debemos de hacer Ok, pero vamos a hacer una Escuchación Tómame ¿Qué? ¿Qué? Así que gacho Vean Todo lo que hicimos Vamos al lleno sobreviviente Vamos al ataque No sé Oh, hay muchos sobrevivientes No, no los mates Que los bate Los dos Está lluviendo Ah, que va Alfa, agra pues si ok y pues ahora en este video mismo estamos grabando no se si ya llevo este si este Alejandro vean como se churra el resto si es cierto yo y el nadie si es que el Christopher nos traccionó no? esta que hay una enorme tormenta ahora como vamos a hacer eso pero ya no hay sobrevivientes no? porque algunos se esconden de nosotros ja por favor, por favor, por favor, por favor ahhh mira el rayo mmm, hay que ver nadie nos da nada por que? a cerquear, aqui hay cosas si ya me acuerdo ya para que quise no? aqui que estamos este cofres y todos los destruidos ve todos los bloques que quedan aqui los juntas todos y te haces una mansión eh ya aqui vamos vean si ok si algo destruido no? ah ah la casa la casa la casa ah voy a caer la casa la casa ya esta pero acá tambien hay que cambiar la prueba ah ah la casa wow 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 ya esta ok vamos a echarlo algo en ruinas? será? algo de la jungla no? No, a lo mejor hay que construir otra cosa Oh, está cayendo la tormenta, que no caiga aquí encima Porque luego estaba cayendo el mundo Ok No, porque si no, eso sería para Minecraft tutorializado Sí, ya vi Que ya vi Pone su cara de inocente, de este Roberto Cosas del futuro, o sea, cosas que no deben estar Porque eso es más de Minecraft tutorializado Un poco de acción, pero el chiste aquí es construir Algo lleno de hielo De hielo, sí Todo de hielo Donde hayan zombies adentro Y que luchemos contra ellos Eso es muy genial Y no hay que crear aquí o no ¡Ay, ay, ay! ¡Me regalo! ¡Ay! No, te regalo Uy Uy, me caigo ¡Ve! ¡Ve! ¿Ve este cómo todavía avanzó? ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¡Top! ¡Ay! ¡Wow! ¡Aguien! 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 ¡Bien! Pelo que lo pido Ya es Yo siempre aplaço Asi c tu aperto ¿Por qué no ricordaste el chiste de No, 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 te lo quiero recdro Don No, no, no Dime No, en serio te vais a poner muy mal Dime No te vas a poner muy mal que es en serio Dime Oh, no, no, no ¿Qué le vas a decir? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dime Oh, no... Bueno, te lo... A ver, esto es personal, o sea, chupo. Ok, ahorita ya lo voy a contar, miren. ¿Qué? ¿No te vi? Yo ya lo dije. No, no hay miedo a nada. ¿Pero qué? ¿Pero si yo te dije? ¿A ver qué es esto? No, 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 no. ¿Qué? ¡Ah, Matilde! Te dije que no, pero no hiciste caso. Ahora sí ya te voy a pegar. No, no, me quiere pisar en este niño. Lo bueno. Oye, es bien difícil construir con hielo, la verdad, y con Roberto, porque nada más está estorbando. Oye, te voy a enseñar en la cuchilla. Ok, pues este para adelante. Así, ¿no? Cuando te haces así, me hago más. Ya, tú me construyes, ya. Yuya. ¿Tú recuerdas a Yuya? Yuya, Yuya, no sé si algunos han escuchado hablar de Yuya. Yuya 400 es algo. Yuya. Muah, datang. Un Buda. ¿Por qué haces eso? ¿De qué? Me disto. ¿Cómo Ready? ¿Cuál? ¿Quién es que me dice? ¿Cuál? ¡Play, Pokémon! ¿Cuál? ¿Cuál, si me dices? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, skylight? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Siñó no? ¿Cuál, qué? ¿Quién es que se mete a perder esto? no pero esto y a ponerlo no, no quiero este, es que mi crossover logo es medio nervioso, no? no, no soy nervioso pero es que han de presionado ah, es que me trajeron unos carteles donde salgo yo con Vegetta, Stax, Alex y este Willyrex ay, no me toco pues así dice, así presume mi índigo niño chamaco mocoso es que antes así les decían a los niños me contó mis padres me contaron de que antes les decían mocoso a quién? a los niños antes les decían mocoso pero no de que tienen muchos mocos sino de los niños, no? me las sé los zombies espera, ya casi ya van a la parte de los zombies solamente un poco de miedo mire, mire óyete, le iba a preguntar a mis papás que si querías ir al nevado de Toluca porque es que cuando era el fin de enero, el viernes sí, para hablarle, porque es que hay un puesto ahí puede ir puede ir alguien y entonces pues para que vayas y tú ya has tocado no has tocado la nieve? no pues es que ahí hay mucha nieve puedes hacer angelitos dos guerra de bolas de nieve podemos hacer si todos un primo de Gael entonces les contó que que él hacía ajá unos bolas de nieve y pum se la lanzaban los a los muchachos de la nieve con una voz con una voz y tal se golpeaban con la salida ¿sabes que vamos a hacer? ok voy a hacer esto ahhh time 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 set ahhh cero ahí está y ahora sí nos vamos a cambiar el mundo listo eso opciones subido todo este tipo posible no los slimes sí no 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 ahí van los monstruos no pues nosotros tenemos nuestro propio el río no un río un río un río un río un río no mira quita un dos quita no 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 uno dos tres así ¿no? ahora ¿saben qué vamos a hacer? vamos a cambiar el fuego y vamos a luchar uno aquí tenemos el cero y luego lo que pongo en uno va que es la espada una dos tres no 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 la armadura se me olvidó la armadura la armadura no tengo armadura me van a matar luego 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 me van a matar pacífica terminada adiós oh mira uno de todos no soy un mago ¿quién crees que soy? estoy con una armadura de armadura no no si va vamos a cambiar el mundo de que me disfruta pacífica pacífica una una dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez siete ahí está con eso va un chiste diez mira todo de los dos 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 tres de tres días me me en me en y y la no me dio una zanahoria el arco es super chetado cayó aquí el frente el frentito cayó el rayo lo viste no, que mal podemos poner un chonillo no, por la vez y voy a estar, lo puedo matar así, con mano si, muere ¿y quién son? ¿quién sabe? pero terminan las calles ¡oh! ¿viste? ¿viste el rayo? ¿viste el rayo? ¿viste el rayo? ahí por allá si creo que va bien ahora salimos a pelear afuera ¿sí? oh, el agua yo también tengo arco ¿eh? así que soy yo nada más les digo que yo soy super portachón y ustedes nunca podrían contra mí sin creeper para huir vamos todos a matar a los zombies vienen las arañas que nos enganito las matamos de dos tiros vienen los zombies otra vez que nos han notado con cojo ¿quién se acerca? ¿quién se acerca? disparamos una al creeper va oh, falló un poco pero aquí ¿lo ve? ¿lo ve? ¡le va! ¡oh! 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 ¡le dimos! estamos ¿resistencia al fuego? ¿what? ¿cómo? ¿resistencia al fuego? manzana de oro es la encantada ya porco cocido arco poder y de un lado no sé si la armadura tendrá es que después eso es uno de los mejores video que el mundo en serio protección contra el fuego protección contra el fuego 3 este pues vean a ver que tenemos aquí protección protección ¿no tenemos espinas? esta es de espinas protección 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 contra el fuego no tenemos espinas protección contra el fuego ¿tú tienes miedo? ¿tú tienes miedo? slime, slime mira no hace daño intenta no atacar oh no los slime la invasión es slime me voy a quitar la lluvia oh 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 la adición un poquito me lo diga el arcote de fuego de los huevos de los huevos hambrientos tomen a todos estoy matando a todos estoy matando y no me he matado porque estoy bien chetado eso era mono a ver ¿cómo tenemos el otro? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? muy animados chichi ok bueno yo creo que ya es hora de despedirnos duró poco este video en serio bueno lo que suponemos tal vez haya durado como dos horas ya no 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 eso son velas de vela en el otro punto ok pues yo creo que ya pues ya nos despedimos aquí este like suscribirse les agradecemos mucho y pues soy gulsu555 y nos vemos hasta la próxima adiós no olviden suscribirse likes y todo lo demás ya lo dije ¿no? y esperamos que les guste la la serie de la animación bueno pues hasta aquí ha llegado este video y me despido comiendo una manzana 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 lanchando una flecha va a caer va a caer ahí viene cualquiera ahí también no cae ya se cae what? ah cayó acá no ok vamos a vencerlo por acá ok pues me despido y nos vemos con la flecha nos vemos hasta la próxima adiós adiós pariós 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 pariós